Es fundamental para poder uno dimensionar cuáles son las especies que van a funcionar mejor en el valle del Erma o en los valles templados y en base a esas especies, cuáles son las que tienen dentro de ellas mismas los mejores rendimientos. Puntualmente estamos hablando de la especie de eucalipto. En eucalipto se evaluaron ocho variedades clonales y cuatro seminales. Ocho son de clon, son clones que se trajeron de Concordia, y las otras cuatro son seminales que son de yuto, de los dos lugares del INTA. Lo único que espera uno ahí es, con todas estas distintas variedades, cuáles son las que toleran este clima que tenemos puntualmente acá. O sea, la estacionalidad de precipitación muy marcada, heladas frecuentes en invierno, básicamente esas dos variables, y cuáles son de todas estas variedades las que van a responder mejor. Está el INTA, INTA Cerrillos, INTA Salta, INTA Yuto, INTA Concordia, y la delegación forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La demanda de madera es algo que crece todo el tiempo, es uno de los mercados que más amplía el margen, y es uno de los mercados más rentables, aunque poco se conozca. Entonces uno espera que el Valle de Lerma, dentro de las pocas posibilidades actuales que tiene de producción, una de esas posibilidades sea la forestal, ya que el Valle de Lerma se encuentra la ciudad más importante que tenemos en todo el norte, la demanda de madera, se acaba de decir, es muy grande, entonces abastecer algunos planos de esa demanda de madera, con distintas calidades de madera, maderas para muebles, madera para energía, madera para papel.